está el dakar por supuesto y está por tercer año consecutivo el dakar classic una carrera dentro de la propia carrera para vehículos de época fabricados antes de 1990 88 equipos se han apuntado a un rally basado en la regularidad una oportunidad para vivir el sueño del dakar de una forma diferente sigue habiendo mucho entusiasmo y creo que comparten la misma pasión que los competidores del dakar en lo que se refiere a aspectos mecánicos pero a la antigua con aquellos coches que nos hicieron soñar que nos dieron la pasión que tenemos hoy coches de los años 80 y está también esa aventura el descubrimiento el dakar classic les permite vivir esa aventura que quizá no habían vivido porque el dakar les podría parecer inalcanzable descubren y saborean esa aventura nosotros hemos intentado ofrecerles desafíos y hoy es una gran carrera están los que vienen a ganar y los que vienen a descubrir pero eso también es el placer del dakar mezclar amateur con profesionales realmente lo hemos echado de menos estoy contento de haber vuelto y y y y Gracias por ver el video.